En Tlacotepec de Porfirio Díaz, el municipio más alejado de la capital, le dieron la bienvenida al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, como en el antepasado porque traía buenas noticias. Y por eso me da tantísimo gusto el poder hoy venir a entregarles esta obra, esta obra que tuvo una inversión de 19 millones 82 mil pesos. Se trata del hospital integral que cuenta con área odontológica, pediatría, ginecología, urgencias, quirófano, rayos X, consultorios de medicina general y tradicional. Los beneficiados son 29 mil 114 habitantes de los municipios de Tlacotepec y El Ozochitlán, ubicados en la Sierra Negra de Puebla, en los límites con Oaxaca y Veracruz. Es un hospital con mucho avance, bastante cambio, adentro un hombre está muy bien equipado y estamos muy contentas y orgullosas con el gobernador que sí. La petición que le hicimos sí nos está cumpliendo. Pues bien, ahorita bien, para nosotros es un beneficio para que estamos un poco retirados de la ciudad, bien porque no va a ser mucho gasto, porque aquí es fácil venir en los autobuses que bajan y venir para acá porque no están en ese ultrasonido. Además, se entregó una ambulancia de urgencias médicas para cualquier traslado con una inversión de 961 mil pesos. En Tlacotepec, el mandatario estatal anunció el inicio de la construcción de la universidad a distancia, la cual prometió estar a lista antes de su tercer informe de gobierno. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? El que sus hijos y sus hijas van a poder, sin salir del municipio, porque simplemente en el propio municipio de Tlacotepec, vemos que las distancias son grandes, que los caminos son deficientes. Por eso, sin salir del municipio, van a poder estudiar una carrera universitaria y obtener un título de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como lo dije al inicio de mi administración, la educación y la salud son la base en la vida. El gobernador adelantó que la próxima semana estará en Puebla la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga. Y la intención es que comunidades con población indígena como Tlacotepec puedan presentar proyectos, proyectos de agua, proyectos de drenaje, proyectos de electrificación, proyectos de caminos en donde podría haber recursos estatales, federales y municipales. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.